Quizá Carmen Tomás ha apuntado y pueda estar de acuerdo que a nivel estrategia seguro que tiene en la recámara en estos dos años que queda de legislatura hacerle alguna jugarreta también a sus socios de gobierno porque se los hace a todos los que están a su lado, sean socios de gobierno, sean socios del partido o sea su propia familia, seguro que alguno de su familia también ha traicionado porque este hombre de lealtad sabe muy poco. Desde luego en las carteras ministeriales aquí con Podemos de momento no ha podido y yo quiero subrayar que fuerza debe de seguir teniendo dentro del gobierno, mal que me pese, mal que pese para los intereses de los españoles. Segundo, quizá aquí hubiera estado en el primer golpe de efecto importante que podría haber tenido para todos los españoles en interés de España. ¿Cuál hubiera sido? Amortizar los ministerios, los ministros y ministras y ministres y soldadas y soldades y todo lo que él quiera decir pero amortizarlos de una vez por todas. Es decir, pasar de los 24 o 24 carteras ministeriales a quedarnos con 12 y no hubiera pasado nada más que nos hubiéramos ahorrado parte del dinero que tanta falta nos hace a los españoles para cosas tan importantes como bien habéis dicho, ese mínimo vital que a modo de propaganda dan y luego en nuestro despacho viene gente todos los días diciendo que oiga que yo cumplía los requisitos y aquí del mínimo vital ni está ni se le espera. Por tanto, podría haberlos amortizado. Pero ya que no los ha amortizado, la segunda que podría haber hecho es traer a gente independiente, haber traído a perfiles independientes que realmente, como decía Carmen Tomás, supieran gestionar la cosa pública y gestionar la cosa pública, Javier, no es ni más ni menos que enfrentarse con, de verdad, con experiencia, con rigor, con profesionalidad y como decía Carmen Tomás, supieran gestionar la cosa pública, con profesionalidad